Los proyectos Musas Inquietantes y Acento se unieron a la Feria Internacional del Libro para entre páginas abogar por la equidad y la no violencia hacia las mujeres y las niñas desde la literatura, muy bien acompañados por las artes escénicas y la música, con una visión feminista e incentivando el respeto al cuerpo de la mujer. Esta velada con las musas y acento fue la antesala de un homenaje que se le ofreció a un guajiro cariñoso, un artista de gran talento, un músico sin igual, un amigo de temple y bravura. 35 años de vida artística celebró José Alberto el Ruiseñor en la Plaza de la Revolución de Bayamo, acompañado del pueblo que le sigue y prefiere. Muchos se unieron para cantar con él sus temas más populares, la compañía Gran Danza, Juan Manuel Alcolea, el Septeto Virama, el dúo Perla Bosch, la orquesta Pupo y su Espresso, solistas y amigos que enviaron sus parabienes, momento especial el que protagonizaron sus hijos, quienes le agradecieron, entre otras cosas, ser un padre genial. Este reconocido músico de Granma, Cuba y el Mundo, es miembro y juez de la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos y fue nominado al Premio Grammy en su edición 2021 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino por el disco Mi Tumbao. Instituciones de la Cultura, Políticas y Gubernamentales le entregaron reconocimientos, junto a artistas de las artes plásticas, escénicas, la música y la literatura, proyectos comunitarios, entre otros. Digno homenaje a quien va regalando su voz como quien da su mejor ofrenda. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.